Por su presunta responsabilidad en el homicidio de una joven estudiante de contaduría de una universidad del Cesar, fue judicializado Mayber Andrés Oliveros Maestre. Los hechos que se investigan ocurrieron el pasado 20 de mayo, cuando la mujer transitaba por un sector del barrio 5 de enero de Valledupar, Cesar, en compañía de su hermana. Después de asistir a un gimnasio, iba rumbo a su casa. Las dos mujeres se fueron abordadas por hombres en motocicleta. El parrillero, al parecer, la tomó por el brazo y le disparó en la cabeza. Labores de inteligencia permitieron evidenciar que Oliveros Maestre estaría vinculado con el hecho. La captura del implicado estuvo a cargo de agentes de la Sijín de la Policía Nacional en el barrio La Nevada de la capital del Cesar. La captura de este implicado se produjo por actividad de policía, quienes lo presentaron ante la fiscalía y a su vez fue llevado ante un juez de control de garantías, ante quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porto, tenencias de armas de fuego, accesorio, partes o municiones. La contundencia de los elementos materiales probatorios presentados ante ese juez de control de garantías permitió también que se le impusiera a Oliveros Maestre la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Frente al ICA, calle 24, número 1411, Z